Tengo que saludar al equipo de Binacional. Puede parecer un poco raro, pero es difícil encontrar un equipo dentro del torneo peruano que venga acá e intente nos atacar. Desde el inicio, Binacional fue el equipo que intentó nos atacar. Generó situaciones, finalizó nuestro arco, tanto como nosotros al arco de ellos. Tuvieron algunas situaciones importantes, una falta donde Renato hizo una gran tapada. Y después creo que nos favoreció un poco la calidad de nuestros jugadores que tuvieron unas situaciones y consiguieron convertir en goles. Es importante también resaltar que hoy fue nuestro sexto juego en 19 días. O sea, hay jugadores que están en su limite físico y mental en este momento. Salimos de dos copas, partidos en altura, partida contra Alianza, contra Melgar, rivales directos por el torneo. Entonces, terminar esta secuencia de partidos con una victoria tan importante, creo que habla un poco de nuestro grupo, de nuestro espíritu colectivo, de lo que estamos intentando hacer como equipo. Y principalmente también, del momento que algunos jugadores individualmente viven, que es importante porque, más allá de jugar bien, están conseguiendo meter goles y también valoran un poco de todo el trabajo que se hace dentro y fuera de la cancha. Pero creo que nos gustó un poco entender el ritmo de la cancha hoy. Por increíble que parezca, mismo jugando en el local, la cancha estaba recontra morrada, rápida, y nos gustó el primer control. Nos equivocamos muchas veces por el primer paso. Y quizá, para un equipo de altura que tiene el costumbre de jugar con la pelota más rápida, nos favoreció a ellos un poquito más. Y sin duda que el primer gol, dependiendo de la forma que sea, marca un quebre desde el partido. Porque a partir de este momento, nos trae la tranquilidad necesaria para manejar la pelota, para quizá poder hacer que el equipo de BN tenga que cambiar un poco su forma, ser más agresivo todavía. Y a partir de eso, el segundo gol fue una consecuencia. Y en la segunda parte también. Entonces, creo que el primer gol fue importante, fue más duda de eso, como en cualquier partido, el primer gol marca un quebre. Y feliz porque hacía tiempo que no metimos un gol de tiro libre, y me parece que es una de las características fuertes de Martín, y qué bueno que él tuvo la capacidad de hacer este gol. Algunos jugadores están sentiendo un poco más esta secuencia de partidos. Brenner en el zoom, que ha sentido un poco más, tuvo un dolor ahí en su panturrilha, entonces no hay una evaluación inmediata, va a pasar por un exame médico ahora, por una resonancia, para tener más claro lo que ha pasado efectivamente. Medina así, cargado, también porque, como no estaba jugando y sinciando, tuvo una secuencia ahí, está sentiendo físicamente un poco la secuencia, así como Pasquini, que hacía tiempo también que no jugaba, y Otún, que es un tipo que tiene un recorrido enorme dentro de la cancha. Entonces, los cambios principalmente hoy fueron casi todos por la parte física, o por alguna carga, o por la situación que Brenner sentió más aguda, o para prevenir algo que podía venir a pasar. De forma general, los jugadores respondieron bien, y es difícil mantener durante tantos partidos, y partidos importantes, como ya he mencionado, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, clásicos ahí con Alianza, Juego Directo con Belgar, todos partidos físicos y mentalmente muy difíciles. Manucci acá, que tuvimos que hacer una remontada a minutos 90 y pico, entonces, hubo un desgaste físico enorme en estos últimos días.